En realidad esta obra va a incluir 20 vecinales de nuestra ciudad. Es una obra muy, pero muy importante. Hoy de mañana estuvimos hablando loco en el Ingeniero González. Es una decisión del Gobernador, un trabajo muy eficiente, efectivo de la Secretaría de Energía. Esta obra va a tener nada menos que 21 kilómetros de red aquí en esta zona de Paraná. Va a brindar servicio a más de 1.500 familias, instituciones, clubes. Y era una demanda de aproximadamente 10 años. Bueno, ahora finalmente se han dado las condiciones, se ha actualizado el proyecto. Hemos reunido a la vecinal, le estamos dando los planos para que cada uno pueda controlar en dónde pasa la red, eventualmente analizar algún tipo de ampliación. Bueno, es un trabajo que me parece debe hacerse siempre. Esto de articular y priorizar las obras con la gente. Porque en definitiva son los beneficiarios directos, trabajar en comunidad. Así que bueno, estamos muy contentos. Ahora pueden ver que cada uno está controlando si la red pasa por su casa. Tenemos un plazo de ejecución de todo el procedimiento administrativo. Es una licitación pública y nos hemos comprometido a regresar con el Ingeniero a que la apertura de sobres, el día de la apertura concretamente de la licitación, la vamos a hacer aquí, en este mismo lugar. ¿Hay fecha? Bueno, hay un proceso, hay aproximadamente 30 días para actualizar el pliego respecto al presupuesto, luego todo el trámite administrativo, la publicación de los pliegos y la apertura. Bueno, se está hablando prácticamente a ese punto 4 meses, 5 meses, pero vamos a tratar de que sea lo antes posible y efectivamente estemos aquí. Luego hay que adjudicar, firmar el contrato y finalmente la obra que tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos. Como le decía el señor vicegobernador, es decir, son políticas de Estado que incluyen a todos los vecinos y era una lástima que estas más de 20 vecinales, hace más de 10 años que están bregando por Higán Natural. Es calidad de vida, casi el 80% de la provincia está cubierta con la red de Higán Natural, son fondos que aportan todos los entrerrianos y que nosotros de Secretaría de Energía lo único que hacemos, administramos y distribuimos. Así que nos parece un acto de justicia social trabajar con los vecinos del sureste de la ciudad de Paraná y en pocos meses más ya estar con la licitación pública que vamos a empezar la obra cuanto antes.